tira mira como la empuja macho esto no lo ves la bicho vete la coño ay 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 alcalá te quiero te vengo a ver alcalá te quiero te vengo a ver otra vez alcalá te quiero te vengo a ver alcalá te quiero te vengo a ver alcalá te quiero te vengo a ver otra vez te voy a ganar Venga todos hasta que saque el córner Cada día te quiero más ¡Oh, Alcala! ¡Yo te quiero! ¡Vuelve a ganar! ¡Oh, oh, oh! Cada día te quiero más ¡Oh, eh! ¡Qué bien! Estamos echando huevos, eh ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, Alcala! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Me quedo contigo, Alcala! ¡Me quedo contigo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Yo me quedo contigo! ¡Alcala! ¡Me quedo contigo! ¡Nah, está bien, está bien! ¡Manos! ¿Qué ha sido? ¡Manos! ¿Qué ha sido? ¡Manos! Eh, yo creo que sí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué hombre! ¡Revanta! ¡Sí, cambia! ¡Qué ángel! Yo creo que ángel más, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya era un córner! ¡Ya era un córner! ¡Un córner, un centro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un remate! ¡Acabamos! ¡Acabamos jugada! ¡Acabamos jugada! ¡Acabamos jugada! ¡Bien! 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 ¡Alcára! ¡Te quedo contigo! ¡Y se hace elegir! ¡Entre tú y la gloria! ¡Muchos años de historia! ¡Yo me quedo contigo! Alcalá, me quedo contigo Yo me quedo contigo Alcalá, me quedo contigo